Las fuertes ráfagas de viento provocaron este miércoles que los techos del caserío cascajera del barrio El Progreso del Boquerón en Santa Tecla resultaran dañadas con la caída de árboles. Nosotros le pedimos al señor alcalde que mande a alguien de protección civil a talar los árboles porque las viviendas están cerca y tenemos ancianos, hay niños que estamos afectados. Varios árboles de gran tamaño amenazan con caer en esta zona del Boquerón, afectando directamente a 12 familias. Esta misma problemática ocurrió sobre la Avenida Olímpica y 73 Avenida Sur en la colonia Escalón de San Salvador, donde dos árboles de gran magnitud cayeron afectando a postes del tendido eléctrico y la vía pública. La Alcaldía San Salvador está pendiente de estos desastres naturales. Como ya saben, todo el país está en emergencia. Nosotros estamos pendientes. Ayer atendimos seis árboles caídos ya en esta zona del Escalón y pues ahora en la mañana ya nos activamos. Ya un grupo ya anda aquí en la 73 también porque también se nos han caído varios árboles. Solo esta mañana, trabajadores de la comuna capitalina removieron cuatro árboles, los cuales obstaculizaron el paso vehicular en el paseo General Escalón y la 77 Avenida Norte. Ha sido de árboles caídos, ya sea obstrucción de las vías vehiculares, tanto en viviendas, en vehículos, es la que más se está manejando por el momento. Personal de la empresa de energía eléctrica llegaron a la zona para restablecer el servicio a los habitantes del sector, el cual fue suspendido por varias horas. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.